Muy buenos días, llegamos a mitad de semana en Compacto Económico, un producto del Grupo Gente de Prensa. Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa, en el marco de su aniversario número 30, realizó la inauguración de una sucursal dentro de su sede social, que brindará múltiples beneficios y comodidades a los asociados. Por esto se demuestra el gran sentido de pertenencia que tienen nuestros asociados, la complementación perfecta, dirigente, recurso humano de la cooperativa, la masa societaria que siempre respalda y agradece a la institución del cual forma parte como socios activos, accionistas, propietarios, para que nuestros asociados, nuestra gente y la comunidad bienbuyense pueda venir a usufrutuar aquí nuestro local, utilizar esta sucursal que estamos habilitando hoy para que nuestros asociados tengan buen servicio, calidad de servicio y buena atención como nos merecemos todos. La economista Gloria Ayala Persson brindó una charla virtual sobre finanzas familiares en la cooperativa Muricao, con el objetivo de buscar el equilibrio de los gastos en el hogar. Cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de pequeñas, grandes cosas, a corto, mediano y largo plazo, que nos hacen, digamos, motivan, nos inspiran, nos hacen avanzar y a eso le tenemos que poner números, le tenemos que poner clasos, tenemos que trabajar en familia para que realmente este viaje sea realmente algo satisfactorio y no solamente esperar a llegar a la meta para empezar a sentir satisfacción. Entonces, esos pequeños hábitos del ahorro, del consumo responsable, de la toma de decisiones en familia y de involucrarles. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del yerno. Y ese viaje donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen, porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. Oh no. Panal Seguros. Sentí la confianza. La Coomessipara presentó un nuevo servicio de transacciones interbancarias a través de una alianza con Bancop y la banca digital Brosco. Bueno, esta alianza llega, como dije, es una tarea que ya estaba pendiente y hemos estado hablando a través de Bancop y Brosco, ¿verdad? Para integrar también con otras cooperativas. Y como Bancop tiene también una base cooperativa, entonces es la entidad con la que vamos a trabajar y con Brosco. Toda la membresía es para hacer las transacciones de sus cajas de ahorro a cualquier entidad financiera y viceversa, ¿verdad? Entonces eso facilita muchísimo la comodidad para el socio, es un avance tecnológico muy importante. La innovadora ventanilla de atención denominada Autocop, que recientemente habilitó la cooperativa Credibil, tiene un horario diferenciado y cuenta con todos los servicios que brinda normalmente la entidad. El Consejo de Administración siempre pensando en el bien del socio, hay que hacer el análisis correspondiente, que la cooperativa se debe adaptar al horario de los socios y no que el socio se adapte al horario de la cooperativa. Estamos estimando que va a ser de 7 de la mañana a 20 horas, en el cual las personas que vienen de su trabajo van a poder también acceder a este lugar de la comodidad de su auto. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras, ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. La licenciada Melina Lescano nos explica el proceso al momento de acudir al consultorio, para comenzar con un plan nutricional en base a los requerimientos de cada paciente. Cuando un paciente llega a la consulta, primero empiezo con una entrevista, una anamnesis para conocer al paciente, saber cuál es el objetivo, qué es lo que quiere lograr y también qué es lo que le está impidiendo lograr ese objetivo que se propuso. Luego paso a realizar la evaluación, sería la toma de peso, de talla, circunferencia de cintura, cadera, también la toma de pliegues para conocer su composición corporal, cuánto de grasa y cuánto de músculo tiene. Y luego, por último, realizo el plan de alimentación totalmente personalizado, de acuerdo a los gustos del paciente, de acuerdo a sus tolerancias de alimentación. Y también les preparo un plan de entrenamiento totalmente personalizado, de acuerdo al objetivo que tiene. Tentación en tacos calzados, ofrece interesantes opciones para damas, en chatitas, botas, sandalias, zapatos para oficinas. Últimamente también está incursionando en calzados para niñas. Y básicamente buscamos que las chicas se animen a lucir diferente, tratamos de estar siempre en lo que es la tendencia, tanto en colores como en modelos, traemos todo lo que está en tendencia y también tratamos de incursionar en lo que es un poquito la exclusividad. En su mayoría son calzados brasileros, pero también tratamos de apoyar lo que es lo nacional. Tratamos envíos a todo el país, tenemos una página en Instagram como en Facebook en la cual nos pueden encontrar y contactar por medio de esas redes. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa, los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. En Asunción, Tiempos de Luna Boutique te ofrece todo tipo de prendas de vestir, además artículos de bazar y accesorios. La empresa cuenta con una amplia gama de ropas deportivas, lencerías, remeras, blusas, camisas, shorts, pantalones de jeans con diversos cortes y diseños. Además, en su sector de accesorios personales tiene perfumes, carteras, pulseras, cintos y joyas en general. Con precios realmente accesibles y artículos de excelente calidad, Tiempos de Luna te espera sobre José Asunción Flores Casi Radio Operadores de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Más información al 0982-717-668. Enfrutados. Es un local gastronómico de la ciudad de Limpio que ofrece una refrescante opción a las personas para paliar el intenso calor que se extiende durante casi todo el año en el país. Helados sin azúcar, tortas heladas, ensalada de frutas, con o sin crema y el azaí combinado con granola, leche en polvo y leche condensada son algunas de las opciones más resaltantes. Más información al 0984-655-430 o en Instagram como arrobaenfrutadospi. Final del programa. Agradecimiento especial a las cooperativas. Capiatá, medalla milagrosa y universitaria por el apoyo de todos los días. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana aquí en Unicanal.